Mi alma tiene nacer De ti Dios mío Mi alma tiene nacer De ti Dios mío Mi alma tiene nacer De ti Señor Mi alma tiene nacer Papá de ti Dios mío Mi alma tiene nacer De ti Dios mío Mi alma tiene nacer De ti Señor Enamorado Yo estoy de ti Enamorado Papá Estoy de ti Enamorado Señor Enamorado Estoy de ti Enamorado Enamorado Señor Señor Estoy de ti Enamorado Señor Estoy de ti Enamorado Señor Estoy de ti que es que tú tienes o que yo grave que es que yo tengo o que yo grave 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 es que yo tengo un Dios muy grande es que tú tienes un Dios grande es que yo tengo un Dios muy grande grandes son tus maravillas Padre grandes son tus maravillas tu presencia y tu palabra Padre Padre por las cosas de esta vida grande son tus maravillas grandes grandes son tus maravillas tu presencia y tu palabra Padre por las cosas de esta vida no se pierde nada nada, 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 en las manos de Dios no se pierde nada, nada. Aleluya. 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 Tú eres lo más bello de mi vida, tú eres esa fuente de agua viva, Aleluya. Tú eres el que me hace a mí vivir, Aleluya. 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 Puedes olvidarte que nunca se te amare y ven a él, y ven a él, y ven a él. Jesús te llama, y ven a él, y ven a él, y ven a él. Jesús te llama, grande, y es que tú tienes un mío grande. Y es que tú tienes un mío grande, y es que tú tienes un mío grande. Nada debes te temer, nada debes te temer, porque Jesús se encuentra a tu lado. ¿Cuántos no creen en este día? ¡Gloria al Señor! Nada debes te temer, nada debes te temer. Cuando el enemigo se levanta. Nada debes te temer, nada debes te temer. Porque con nosotros está, y al lado te la temo de poder. Si es que no hay nadie. Tan bueno como mi madre, que él es mi héroe, que él es tu héroe. Tan cariñoso y agradable, tan cariñoso y agradable, que es esa fuente irrebutable, para aquel que tenga sed. Con el Señor, yo he descubierto un mundo nuevo. Con el Señor, yo he descubierto la salvación. Él me ha enseñado, Él me ha enseñado. Los caminos de la vida, que me ha enseñado, los caminos de la salvación. ¡Aleluya! 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 no lo alcancen, no existe licencia, que de tu amor me aparten. Tu eres el cabal, papá tú 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 eres el cabal. Amén. 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 Vamos a confiar en ti, aunque la circunstancia me quiera la agonía, vamos a confiar en ti, porque dependo de ti, cuando dependen del Señor. Porque dependemos de ti, porque dependo de ti, si yo no estoy aquí. Si tú no vienes conmigo, tú no me acompañas y no sé dónde ir. Si tú no estás conmigo, Señor, lo puedo solo, lo puedo solo. Si tú no estás. Me siento como ese niño cuando le falta a su padre. Yo termino, gloria al Señor. Pero si tú no estás conmigo, lo tengo todo, lo tengo todo. Si tú no estás conmigo, lo tengo todo, lo tengo todo. Si tú no estás conmigo, lo tengo todo, lo tengo todo.